Con Claro estás en todo. Refieres a tus amigos y podrás obtener grandes beneficios. Es tan sencillo registrar. Opción 1. Ingresa a www.claro.com.es y da clic en Mi Claro Fijo. Ingresa tu usuario y contraseña. Da clic en la sección Claro Amigos, en la opción Ingreso de Referidos. Llena el formulario con los datos de tu referido. Opción 2. Llámanos al número 5000-000 y selecciona la opción 3. Ingresa tu número de cédula. Finalmente, indica el número de cédula, nombres completos, dirección y teléfono de tu referido. ¡Listo! Tu referido ha sido ingresado. Pronto nos comunicaremos con él. Podrás recibir 10 dólares de descuento en tu factura de servicios fijos por cada servicio que contraten tus referidos. Con Claro estás en todo.